En las olas del tiempo, los piratas navegaron desafiando las normas para forjar su leyenda en el mar. Con banderas negras, ondeando bajo el sol abrasador y las estrellas nocturnas, los piratas escribieron su historia en sangre, oro y ron. La beta cerrada de Skull & Bones ya está aquí, pero antes de que te adentres en un mar de aventuras y batallas épicas, te explicamos qué son y por qué es importante la era de los piratas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de... El comienzo de la piratería La primera gran acción pirata se registró en 1522, cuando Jean Florin capturó, a la altura de las Islas Azores, el tesoro del tlatoan y azteca Moctezuma II, enviado por Hernán Cortés desde México. El ciclo de la piratería francesa se había iniciado. Durante el siglo XVI, las guerras entre España, Francia e Inglaterra tuvieron un impacto en los mares americanos a través de la actividad de corsarios. Pero el mayor daño en los océanos, irónicamente, fue cuando el Tratado de Paz entre las Naciones se llevó a cabo, dejando que muchos marinos y corsarios de los navíos se quedaran sin trabajo, por lo cual optaron por la piratería. Las principales ciudades del Caribe, que eran puertos de partida de las flotas de plata, sufrieron ataques frecuentes, que llevaron a la corona española a fortificar gradualmente sus posesiones y a establecer el sistema de galeones y flotas en 1561. A partir de la segunda mitad del siglo XVII, corsarios y filibusteros, nombre que recibía aquel pirata que, en el siglo XVI, no se alejaba de la costa, bordeaban y saqueaban las localidades costeras, tomaron control de las islas en el Caribe y España perdió territorio. Destacó la toma de Panamá en 1671 y la transformación de islas como Tortuga, Jamaica y Curacao en bases de ataque y contrabando. La colaboración de filibusteros como Henry Morgan y otros fue esencial para intereses coloniales europeos. Edad de oro. La edad de oro de la piratería fue un periodo que abarcó aproximadamente desde finales del siglo XVII hasta principios del siglo XVIII, alrededor de 1690 a 1730. Durante este tiempo, en el que los robos en alta mar y los puertos coloniales alcanzaron un nivel significativo en varias partes del mundo, particularmente en el Caribe, el Atlántico y el Océano Índico. Fue una época en la que los piratas se volvieron particularmente activos y notorios en sus acciones, atacaban, saqueaban barcos comerciales o de guerra de diferentes naciones en busca de tesoros, mercancías y suministros. Los barcos que transportaban especias, metales preciosos y otros bienes eran objetivos especialmente valiosos. Dichos saqueos muchas veces dejaban bajas en la tripulación y daños severos a los barcos, por lo cual los piratas establecieron bases o refugios en islas remotas y regiones costeras, como las Bahamas, Tortuga, Nassau y Port Royal. Estas bases les proporcionaban lugares seguros para reparar barcos, abastecerse y dividir el botín. La vida de los piratas La vida de los piratas era un equilibrio entre la aventura y los desafíos, marcada por un código de conducta peculiar, camaradería y peligros constantes. Los piratas reclutaban a hombres de diversas procedencias, a menudo entre los marginados de la sociedad, como marineros desempleados, esclavos liberados y desertores. La tripulación estaba formada por personas de diferentes nacionalidades y antecedentes, lo que creaba un ambiente multicultural. A bordo, los piratas solían operar con una especie de democracia, aunque el capitán tenía la última palabra en situaciones de combate y estrategia, muchas decisiones se tomaban mediante votación de la tripulación. El botín obtenido también se dividía de manera relativamente igualitaria, siguiendo un sistema de partes. Escorbuto Esta enfermedad resulta de la deficiencia de vitamina C y es una de las más famosas asociadas con la vida en el mar. Los piratas a menudo sufrían de escorbuto debido a la falta de acceso a frutas frescas y vegetales durante largos periodos en el océano. Los síntomas incluían debilidad, encías sangrantes, dolor en las articulaciones y pérdida de dientes. El escorbuto podía ser incapacitante e incluso mortal si no se trataba adecuadamente. Qué mal debería ser tener escorbuto, pero no me molestaría tenerlo si estoy en estos cinco barcos. Otras enfermedades regulares eran La historia de la piratería está repleta de personajes legendarios que han dejado una marca indeleble en la imaginación colectiva. Estos hombres y mujeres intrépidos desafiaron las convenciones sociales y desataron el caos en los mares, persiguiendo la libertad, el saqueo y la aventura en una época de navegación incierta y desafíos constantes. A través de las páginas del tiempo, sus nombres y hazañas han perdurado, evocando imágenes de banderas negras ondeando al viento. Barba negra Edward Teach Uno de los piratas más icónicos, Barba negra, operó en el Caribe y la costa este de América del Norte en el siglo XVIII. Es famoso por su apariencia aterradora, con barbas y mechas encendidas en su sombrero. Barba negra era conocido por su habilidad estratégica y su capacidad para aterrorizar a sus enemigos. Se cree que usaba mechas encendidas en su barba y bajo su sombrero durante los combates para crear una imagen aterradora de sí mismo. Esto contribuyó a su reputación de ser uno de los piratas más feroces y sanguinarios. Anne Bonny y Mary Reed A comienzos del siglo XVIII, las piratas Anne Bonny y Mary Reed navegaban por los océanos bajo la insignia de la calavera, saqueando navíos y luchando como miembros de la tripulación del capitán Jack Rackham. En el año 1720, fueron apresadas y enjuiciadas por piratería, marcando así un hito al convertirse en las primeras mujeres en ser condenadas por tales delitos. Caída del imperio pirata La piratería disminuyó y eventualmente desapareció en el siglo XIX, debido a una combinación de factores. Los gobiernos y marinas coloniales intensificaron sus esfuerzos, estableciendo patrullas navales más efectivas y realizando operaciones militares para eliminar a los piratas y proteger las rutas comerciales. La evolución de rutas más seguras, gracias al mejor conocimiento geográfico y la expansión colonial, redujo las oportunidades para los piratas, ya que los barcos mercantes mejoraron su capacidad de defensa y evitación de peligros. Los gobiernos, conscientes del daño económico y diplomático causados por la piratería, firmaron acuerdos y tratados para cooperar en su eliminación y captura, dificultando que los piratas encontrarán refugio. El aumento de la comunicación entre países hizo más difícil que los piratas operaran en secreto, permitiendo una respuesta más coordinada. Avanzas en la tecnología naval, como cañones más eficientes y sistemas de navegación precisos, disminuyeron la efectividad de los barcos piratas en el combate. Conclusión La historia de la piratería es una travesía que ha dejado huellas imborrables en las páginas de la historia. Un viaje por los mares desconocidos donde la valentía y la audacia chocaron con el deseo de libertad y la búsqueda incansable de tesoros ocultos. A través de los relatos de los piratas encontramos no solo historias de saqueos y abordajes, sino también de lucha por la independencia y una pasión por desafiar las normas impuestas. En las aguas tumultosas, estas almas aventureras surcaron los océanos, enfrentando tormentas feroces y enemigos formidables, dispuestos a todo por un atisbo de libertad en un mundo anclado en restricciones. Sus banderas negras ondearon como símbolos de rebeldía. Sus historias y leyendas se tejieron en las olas del tiempo y sus nombres resonaron en la brisa salina que narraba sus hazañas audaces. Vive la experiencia de un pirata por ti mismo. Recuerda que Skool and Bones se lleva en la época dorada de la piratería. Podrás navegar en los mares y océanos de Asia, África o islas por descubrir. Escribe tu historia en el mar para que tus camaradas las canten en tu honor. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y recuerda, Long Life Piracy. ¡Suscríbete al canal!